El afluviotelógeno indica una caída de cabello de origen benigna y aguda que se produce por estrés de diferente tipo, intenso y breve. El afluviotelógeno puede ser de dos tipos, agudo y crónico. El agudo, la caída de cabello es imprevista y muy intensa, como consecuencia de estrés que puede ser breve y muy violento, cuyas causas pueden ser accidentes de tráfico, muerte de un familiar, intervenciones quirúrgicas, fiebre elevada y partos difíciles, que bloqueando la mitosis celular de la matriz hace que el cabello pase de fase anágena a la telógena. El fenómeno dura normalmente de dos a tres meses, tiempo suficiente para que el cabello que se ha refugiado en la fase telógena se caiga. El crónico, cuyas causas pueden ser problemas de adaptación, estados de ansiedad, suministro crónico de algunos fármacos, dietas inadecuadas, enfermedades debilitadoras crónicas y se asiste a una caída de cabello muy alta que puede durar meses o años sin ninguna variación estacional. Aquí no se habla de una herencia genética. El efluvio telógeno no es hereditario. Se podría decir que es una forma que tienen nuestros organismos de reaccionar frente a un factor externo como puede ser un estrés psíquico o aunque algunas veces puede no deberse a dicho estrés psíquico, pero desde luego puede ayudar a que el proceso empeore. Cuando se presentan periodos de estrés, aumenta en nuestro organismo los niveles de cortisol, una hormona que se libera como respuesta y que influye negativamente en el crecimiento del cabello. Entre otras cosas, la causa que da origen al efluvio telógeno es más bien física, como una enfermedad grave, una pérdida de sangre importante o como consecuencia de infecciones agudas, como respuesta a radiaciones ultravioletas y alimentación adecuada. También es más frecuente en épocas concretas de cambios hormonales como el posparto, en la menopausia, al inicio o al término de ciertos tratamientos anticonceptivos. Una de las señales para poder reconocerlo es que provoca una caída abundante de nuestro pelo en poco tiempo. Conocida también como alopecia nerviosa, una caída difusa que si se convierte en algo crónico, termina por afectar a todo el cuero cabelludo. Frecuentemente se confunde el efluvio telógeno con otro problema como la alopecia androgenética, pero son problemas completamente diferentes. Ambas son pérdidas difusas de pelo, pero mientras en el efluvio se da de forma más repentina, la alopecia androgénica es una pérdida de cabello más lenta. Además, en el efluvio hay un salto más prematuro de la fase de crecimiento del pelo a la decaída, que es lo que provoca que lo perdamos. En cambio, en la alopecia androgénica son las hormonas masculinas lo que atacan y debilitan al folículo piloso, miniaturizándolo hasta acabar con él y con el crecimiento del pelo normal. La única terapia eficaz del efluvio telógeno agudo es alejarse de la causa o las causas que lo provocan. Es de gran importancia que el médico prescribe al paciente una cura o tratamiento para tranquilizar al paciente y así dejar pasar el tiempo necesario para que la fase de efluvio pase de forma totalmente natural. Si tienes alguna duda, acércate con tu farmacéutico. Él podrá orientarte en estas y otras cuestiones relacionadas con la salud y el medicamento. Gracias por ver el video.